Otro tipo de cosas, había unos stones, había unos payasos, había un mimo. Entonces me empecé a juntar con ellos, lo que me dejó esto es que, como no quería trabajar de esto, empecé a buscar, estando dentro de la empresa, por dónde podría ir yo, qué es lo que me gusta. A partir de ahí, obviamente, pasan dos cosas. Una es una humildad a lo que haces, porque sabes de dónde vienes, que es desde abajo. No es lo mismo que salgas de la universidad y te pongas como conductor y creas que eres la chingonería. Cuando tienes que sufrirlo, tienes que pasarte dos años buscando, rascándole, aceptando igual y algo. Ayer nos decía una chava que es que yo quisiera poner rock, pero me obligan en la estación a poner banda. Pues da gracias a Dios, como decía Silvia ayer. Da gracias a Dios que puedes estar trabajando en algo que te gusta. Y luego hay que ver las maneras de cómo hacer que eso sea lo que realmente quieres hacer. Pero ¿cuánta gente no quisiera nada más estar en una cabina? Vale madres lo que pongas. Pero de repente cuando nos toca así muy rápido, cuando sales de la uni y empiezas a trabajar, dices, ¡ay, qué mamada yo! Yo me merezco algo mejor. Y eso es de repente algo que tenemos. Creemos que nos merecemos las cosas solamente por haber estudiado cuatro años o por ser quienes somos. Y no, la verdad es que no. Hay miles de cabrones como nosotros que si nos ponemos ahí, cualquiera de ellos se merecen, porque hay unos que están mucho más preparados. Gracias, hermano. De este lado, derecha. Bueno, hace un momento mi compañero me quitó la misma pregunta, que es, ¿cómo es que podría entrar un diseñador gráfico en todo esto? Y la... No te preocupes, pasa con el güey de azul. Seguramente tu compañero es un inútil, no sabe nada, pero tú sí eres buena. ¡Un aplauso para ella! Y este, bueno, la segunda, es lo que estaba preguntando, pero si me dieron más o menos. Los cuatro tienen de puntos, no, no soy Emo, si es a lo que se refieren, nada que ver conmigo. Este, los cuatro tienen puntos de vista diferentes. Una psicóloga, alguien que tiene que ver con los espectáculos, alguien que tiene que ver con la música. Y tú. Y un idiota. Y tú. Cuando se conocieron, ¿cómo fue la interacción entre los cuatro? Yo creo que, digo, entre los cuatro y en general, en todo telehit, siempre ha habido una vibra como bien chida. Y yo creo que, por lo mismo que somos tan diferentes, como que embonamos, ¿no? Porque tenemos cosas muy distintas, entonces yo creo que se armó una gran familia y yo creo que nos llevamos re bien. Sí, hay mucha fraternidad. Lo que sí te puedo decir es que hay mucha fraternidad y nos echamos la mano y aunque yo como Joto, la verdad, nunca escucho metal, no soy metalera. No hay bronca. Pero bueno, pues, si Claudio necesita de pronto a lo mejor un enlace o algo así, lo hacemos con todo gusto porque hay mucha hermandad. No, y además es que cada uno es como de distintos planetas y ya es como si estás haciendo una visita a su planeta, ¿no? Yo, por ejemplo, en el mundo de la música no tengo ni puñetera idea. O sea, sí sé, pero no sé la música que sabe Claudio. Y sí sé, o sea, de cine, pero no sé la que sabe Custo. Bueno, nadie sabemos lo que sabe Claudio. Nadie. Y entonces es muy bonito, pues, aprender más de cine, aprender más de música, aprender más de espectáculos, de arte. O sea, está chida, la verdad. Eso fue. De este lado. Hola, mi nombre es Eliana, vengo de Jalapa, Veracruz. Y mi pregunta es en general. Ustedes como conductores, ¿cómo consideran la ética? Muy bonita. De este lado. Yo sí la considero vital. Yo creo que hay una cosa que tenemos que hacer como gente que somos responsables, que es autorregularnos. Y no estamos diciendo decir tacos o no. Por ejemplo, dentro de nada, hoy creo que es el día del medio ambiente. Tenemos que tener ética. Claro, ética, para mí es muy importante mantener la ética dentro de tu propio criterio, ¿no? Para mí eso es como fundamental a la hora de demostrarlo profesionalmente. O sea, por ejemplo, si no tenemos suficiente energía o sabemos que estamos contaminando, si podéis ir uno en un mismo coche, cinco personas, empezar a ejercer esa autorregulación porque nos estamos cargando el planeta. Eso es, pues, unos valores que tenemos que inculcarnos un poquito más. Nos quedan dos minutos, hermanito. Muy buenas tardes. Armando Rojas de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, la Unidad Académica de Ciencias Jurídicas y Sociales. Quisiera que nos comentaran acerca de la libertad de expresión, siempre controversial, siempre tan mencionada este tema. Las libertades que les da el canal son importantes para ustedes. Ustedes ya más o menos tienen, pues, ya saben que tienen un cierto margen, pero no tan limitado. Entonces, quisiera que nos explicaran más o menos, por ejemplo, Christophe, tan irreverente y con toda esta conducta, con esta actitud. Por ejemplo, ¿qué sería de Christophe? ¿Cuáles son las ventajas que les da el canal? ¿Qué sería de Christophe? ¿Qué sería si Telekin fuera como otro canal, como si fuera un canal de televisión normal, de paga? Ya, carnal, que queda un minuto. Queda un minuto y ya, gracias, corazón, ya no nos va a dar tiempo de hacer esa pregunta. Gracias a este güey. Pues, ¿qué sería de Christophe? Pues, no sé, tal vez Christophe no existiría en tele abierta. Obviamente, la libertad de expresión tiene que ser mesurada. El mensaje que yo doy, imagínense si lo diera en la tele abierta, pues, quién sabe qué pasaría. Pero, gracias a Dios, existe el cable donde ustedes pagan y porque ustedes pagan, pueden exigir. ¿Y qué es una de las cosas que pueden exigir? Eso, que la gente hable con el corazón y no como les dicen que hablen. Así es. Y hablando con el corazón y sin censura, hoy vamos a hablar de un tema después exactamente de este programa. Tienen que quedar en el programa de Silvia, que se llama Cuéntalo, porque, bueno, va a tratar la homosexualidad femenina. Así es que, no le cambien, quédense en Telejit. Muchísimas gracias, los monchis, aquí a las cuatro y media en vivo. Gracias, señores, gracias, espacio, gracias, Tampico. Es fácil que un niño se pierda en un lugar como este, donde muchas veces no hay suficiente comida, ropa o atención médica. Muchos niños aquí se quedan sin dónde acudir, ni quién les ayude. Pero la esperanza se encuentra detrás de estas puertas, en un centro comunitario de Children International, donde el cuidado espera con brazos abiertos. Usted tiene la llave de esa puerta. Llame al número de su pantalla y aprenda cómo usted puede ayudar a que un niño perdido en la pobreza encuentre el camino. El camino a un lugar donde cosas buenas suceden, como aquí. Ella está recibiendo un par de zapatos y él está recibiendo un chequeo médico. Con una pequeña contribución mensual, usted puede hacer que esto suceda, pero solo se llama ahora. Enviaremos gratis, sin obligación, la foto y los datos familiares de un niño pobre que necesita su ayuda. Usted puede abrir la puerta al cuidado médico, ropa, apoyo educacional y más. Abra la puerta de su corazón. Llame ahora mismo y conviértase en padrino de Children International. Le aseguro, sí hace la diferencia. Los niños apadrinados son más sanos y felices. Más importante, ellos tienen un amigo y un lugar donde acudir en tiempos de necesidad. Los centros comunitarios de Children International sirven a niños alrededor del mundo, pero miles más están esperando entrar. Usted puede terminar la espera, llamando ahora. Le enviaremos información sobre un niño que usted puede apadrinar. La información es gratis y sin obligación. Ahora mismo hay niños esperando a que usted abra la puerta. Por favor, llame ahora. Llame al 1-800-704-5998. Una vez más, 1-800-704-5998. Por favor, llame ahora. Explora tus sentidos. Tus sentidos. Opa. Nos sentidos. Vamos. Vamos. ¡Suscríbete al canal! Si las cuentas de su tarjeta de crédito se acumulan y los saldos no bajan, llame a Consolidated Credit. Ellos lograrán que las compañías de sus tarjetas de crédito reduzcan o hasta eliminen sus intereses. Consolidarán sus cuentas en un solo pago fácil de efectuar y rebajarán su pago mensual hasta un 50%. Son los expertos. Por eso más de 5 millones de personas han llamado a Consolidated. Una sola llamada a Consolidated Credit le puede ayudar. Ellos le devolverán su tranquilidad. Libre, libre, libertad. Libre, libre. Solo con... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.